El señor presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en su visita aquí en Oaxaca, en Santiago Pinotepa Nacional, en la Costa Chica, reafirma la continuación de los trabajos de caminos artesanales construidos por el propio pueblo. Le resalta la labor de los pueblos, cómo ellos se organizan. Y vamos a seguir teniendo carreteras, más de 200. Ya falta poco, ya para el final de su sexenio, él quiere ver ese sueño realizado, de que todas las agencias, todos los caminos tengan pavimentación hacia sus cabeceras municipales. Y no es la excepción en mi pueblo, pues la está construyendo el mismo gobierno. No es carretera personal, pero la está haciendo. El gobierno mandó su maquinaria, la compañía la está haciendo, ya van avanzando. Pero en muchos pueblos, los pueblos mismos la están construyendo. También reafirma la construcción de la carretera de Oaxacalismo, que ya va en viento en popa, ya casi se termina. Y también ha prometido de hacer una carretera que una la carretera de autopista de Oaxacalismo, una desviación para Santa Catarina-Juquila, una como mini autopista, para que todos los que podamos visitar al santuario, podamos ir más seguro y más rápido. Aunque no descartamos de que vamos a usar las carreteras que ya existen, de Río Grande-Juquila. Pero es una buena noticia de que todos los peregrinos que vienen de Puebla, de otro lado de la República, puedan tener acceso más fácil y directo al santuario de Santa Catarina-Juquila. Y también resalta a los ingenieros que están construyendo el aeropuerto de Santa Lucía en la Ciudad de México. Nuestro presidente es un presidente incansable, un presidente que no se cansa de gira. Apenas pasaron las elecciones y ya está en Pinatepa Nacional, aquí en la Costa Chica de Oaxaca. Está llevando el mensaje de esperanza, el mensaje del progreso, el mensaje de los programas de beneficios a los más necesitados, programas de bienestar del Banco de Bienestar, de los programas de los adultos mayores, pues mi mamá es una... De infraestructura en Oaxaca. Voy a referirme a los caminos. Tenemos que continuar con los caminos de concreto. Así, hechos por el pueblo. Porque es Oaxaca un ejemplo también en cómo la misma gente con su organización social, con su tradición de ayuda mutua, con el tequio, y con su honestidad están construyendo los caminos para comunicar a todas las cabeceras municipales del Estado. El compromiso que hemos hecho y vamos a cumplir es que al final de nuestro gobierno no va a quedar un municipio en Oaxaca sin un camino hacia su cabecera municipal. Todos van a estar concluidos. Estamos hablando de más de 200 caminos de concreto con este programa que es extraordinario porque tiene un efecto multiplicador. Se hace el camino pero también se generan empleos, se da trabajo en las comunidades, en los pueblos y se reactiva la economía regional. Se queda el presupuesto en las comunidades. Es de los programas de bienestar el que más se acerca junto con otros a lo que significa el que las familias que tienen miembros de la familia trabajando en Estados Unidos reciben sus remesas. Imaginen ustedes 10 millones de familias mexicanas reciben cada mes 350 dólares. 10 millones de familias. Se dice que el mayor ingreso de divisas se da por la industria automotriz. Sí, pero no tiene el mismo efecto porque lo que se obtiene de divisas por la industria automotriz muchas veces vuelve a salir. Es inversión foránea y las remesas se quedan en México en su totalidad. El año pasado a pesar de la pandemia nuestros paisanos nos ayudaron enviando a sus familiares 40.500 millones de dólares y este año a como se están manifestando las cosas de acuerdo a lo recibido en los primeros meses de enero a abril según el Banco de México podemos llegar muy cerca de los 50.000 millones de dólares. ese año podemos romper récord y esos ingresos son la principal fuente de recursos para el desarrollo de nuestros pueblos. Por eso la importancia de los caminos que se están haciendo en Oaxaca pero también aquí en Oaxaca como lo mencionaba Alejandro Murat gobernador del estado hay dos obras importantísimas el camino de Oaxaca a Puerto Escondido que había quedado inconcluso que estaba suspendido y ese camino ya se está construyendo está en proceso y esperamos inaugurarlo el año próximo ese camino va a significar acortar mucho el tiempo de Oaxaca a la costa de cinco seis horas hasta siete a dos a dos horas y media pasar muy transitado ese camino va a ayudar mucho y no descartamos el ramal de ese camino a Juquila que es un centro ceremonial religioso muy importante hace unos días comentaba yo en una mañanera porque ese es uno de los privilegios que me da el recorrer el país el conocer mi querido México desde abajo y con su gente comentaba yo que en las tiendas de abarrotes en restaurantes los nombres más usados son la lupita o juquila o juquilita no he hecho la cuenta pero sí que todo Oaxaca en Guerrero Tlaxcala Estado de México veracruz Puebla Hidalgo Ciudad de México muchas tiendas muchos restaurantes fondas, juquila, juquilita, son símbolos culturales, religiosos. Fíjense, Oaxaca tiene la dicha de contar con uno de los símbolos más importantes de México. Los mexicanos tienen como símbolo principal a la Virgen de Guadalupe. Y el segundo lugar lo ocupa Benito Juárez, de Oaxaca. Bueno, por eso el ramal a juquila no lo vamos a descartar, para que el que llegue a juquila por la supercarretera de Oaxaca a Puerto Escondido, va a juquila y puede quedarse también en Puerto Escondido, disfrutando de estas bellezas que hay en la costa de Oaxaca. El otro camino importante es el de Oaxaca al Istmo, que se había quedado suspendido. Sí, ya se reinició y el domingo vamos a visitarlo. También yo quisiera que el año próximo, pero si no se puede, va a depender mucho de Jorge Nuño, subsecretario de Comunicaciones, pero si no se puede el año próximo, pues sí podemos inaugurar a principios del 23, a más tardar a mediados del 23. Y sí se puede, ahí lo están poniendo el ejemplo los ingenieros militares. ¿Saben cuándo vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? Precisamente el 21 de marzo del año próximo. En muy poco tiempo es la obra más importante que se está realizando en el mundo, no, en estos momentos, no es poca cosa ganarle a los constructores de la República Popular de China. Es un orgullo de la ingeniería y en este caso de los militares mexicanos. Gracias. 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 Gracias.